Estrellitas, que bien que tenemos nueva actualización de Tocaboca aquí en esta revista Que es un catálogo de todo que hay en el supermercado Tenemos uno de los secretos Y esta es una de las máquinas nuevas Donde podemos descubrir todas las figuritas Es una nueva colección de figuritas, eh Inspiradas en productos del supermercado Que me decís, como os quedáis Y esta máquina, ¿sabéis lo que es? Es una máquina para triturar latas y botellas Que te da un ticket con el número de botellas que has dado Y lo puedes canjear y te dan dinero Estas son bolsas de papel nuevas también del supermercado En diferentes colores, ¿qué me decís? En este supermercado no hay cajeros, estrellitas, es autocobro Como veis ahí salen los tickets Y esto que tengo en la mano es de un puesto de máquinas Que te dice el precio de los productos Mientras paseas por el supermercado Los apuntas en tu lista de la compra, pero por favor Y ahora descubrimos el segundo de los secretos Al colocar la última botella Se despliega una zona secreta de la nevera Con bebidas arcoiris Pero, ¿qué me decís? Y en este puesto podemos empaquetar Comidas recién hechas en el supermercado Y llevarnosla a casa o a nuestro trabajo Y comernosla Mirad, esto es todo una zona exclusiva para los lácteos ¿Habéis visto los paquetitos de queso? ¿Qué cosa más bonita? La leche, nata, salsas Lo han hecho tan exactamente igual a la realidad Que hasta han hecho un puesto De estos típicos que hay en los supermercados Donde te ofrecen comida nueva para que la compres Para que la pruebes y luego la compres Pues eso Aquí os muestro la panadería Y la zona de golosinas Y aquí a la derecha del todo estrellitas Está el almacén Mirad, es que es tan real Con las cajas de fruta Con este aparatito Este auto Para ir metiendo las cajas Para ir sacándolas E ir también organizando las estanterías Este otro que es para limpiar el suelo Hay tantos alimentos nuevos Que estoy tan nerviosa Porque quiero contaroslos todos Mirad cuantos snacks Cuantos aperitivos Y los productos de limpieza ¿Sabéis a quién le va a encantar Estos productos de perezosos? ¿A quién? A Leo, por supuesto Mirad las cajitas de las pastas de dientes ¡Ay de todo estrellitas! También tenemos nuevos productos frescos Como estos que me veis Que tengo ahora mismo en la mano No marcharos Que os voy a mostrar Todas las nuevas recetas Un poquito más adelante en este vídeo Porque sé que tenéis muchas ganas De descubrir todo lo nuevo De la nueva actualización 45 artículos de mobiliario 106 adornos 7 diseños de pared Y 7 estilos de suelo ¿Os podéis imaginar qué maravilla? Así que vamos a ver en unos segundos El tráiler de Toca Boca Y luego os lo voy a mostrar todo Muy lentamente Y muy poquito a poco Para que veáis qué especial es Y cuántas cosas distintas Y bonitas Nos traen en esta nueva actualización Vamos a ver el tráiler ¡Gracias! ¡Ay, qué nerviosas estrellitas que le damos a construir! ¡Ay, veréis qué bonito! A ver, a ver, a ver, a ver cómo es por fuera Es que es precioso este supermercado de perezosos, me encanta Bien, pues lo primero que nos encontramos es este expendedor de golosinas ¿Os lo imagináis? Con la palita y todo y las bolsitas, mirad, para ir metiendo en la bolsita las golosinas Pero es que es maravilloso, los bobos fritos que me encantan Las botellas de Coca-Cola, que están tan ricas, las fresas, es que tienen todas las golosinas que más nos gustan en la vida real Bueno, vamos a seguir porque es que hay tantas cosas que es que me tiene que dar tiempo y estoy muy nerviosa Mirad todos los productos de bebida, batidos, refrescos, zumos, bebidas gaseosas en lata y en botella Yo sigo, yo sigo estrellitas sacando y mostrándoos toda la bebida nueva En esta caja tenemos dos botellas grandes de leche natural, normal y desnatada Y aquí tenemos un montón de zumos de colores que luego os mostraré porque hay una sorpresa muy bonita con estos zumos de colores Pero os lo voy a mostrar dentro de un ratito, veréis que cosa más bonita Mientras tanto os muestro, mirad los suelos diferentes, en rojo, en verde, este que tiene así puntitos de colores Pues para que podamos hacer el supermercado de nuestros sueños O también ponerlo obviamente en nuestras casas o en todo aquello que decoremos en toca boca Que tanto nos gusta, mirad las paredes en azul, en blanco y azul Me encanta esta de los perezosos, en lila, mirad que chuli Yo creo, lo que pasa es que pone Slow Momart, pero si no le quedaría muy bien a Leo en su dormitorio, ¿verdad? Y la verde también, mirad esta en lilas y blancos Esta que tiene también los cuadraditos rojos y esta es la verde que os decía Esta de aquí, que yo creo que le encantaría a Leo, pero bueno es muy de supermercado No sé si se la pondré, me lo voy a pensar Venga estrellitas, que nos vamos a la parte de arriba con la escalera mecánica Y vamos a ver que nos encontramos aquí Mirad cuánta comida preparada Albóndigas con puré de patatas Yo lo voy a ir probando todo que tiene una pinta muy rica La lasaña también empaquetada, mmm, qué buena Filetes de lomo también, los vamos a poner aquí en la estantería Nuggets, ¿qué? ¿Qué me decís? Nuggets por fin en bolsita, patatas El diseño de las cajas es súper parecido al que tenemos en los supermercados reales Mirad estas varitas de pescado Son exactamente iguales que las que comemos nosotros También un poquito de verdura Plátanos congelados troceados Estos plátanos congelados vienen muy bien para añadirlos a los helados Es que no termino estrellitas, eh, porque todavía queda mucha más comida Mirad que os quiero mostrar todos los frigoríficos nuevos que han puesto Estos armarios frigoríficos, estas estanterías Para poder ponerlas también en casa, eh, no digo todas las grandes Pero por ejemplo la pequeñita, la primera sí que se puede poner Este me encanta porque este es el que nos da la bebida arcoiris que está muy bien Mirad qué caja de helados y esto, esto me encanta porque yo soy una gran consumidora de carne vegana Está riquísima, mirad, salchichas y filetes veganos Por favor, por fin La ensalada en bolsa, no me puede gustar más Mirad qué cestas de frutas Las cajas con... Ay, eso está podrido Ay, qué gracia, por favor, que han puesto un tomate podrido Es un tomate o una manzana Las naranjas Los plátanos Me parece súper divertidísimo Aquí tenemos las cajas típicas con los melones que llevan el asa Para que la puedas transportar bien a tu casa Y aquí tenemos un montón de dulces, eh De galletas, así tipo las galletas Oreo De snacks, de aperitivos Estas golosinas de toda la vida Que son así como serpientes, como gusanitos Y las galletas de dinosaurio, por favor, igual que las de la vida real Y no os imagináis que además de todas estas golosinas Tenemos una caja de chupa chups Mirad que los podéis pelar Es que por favor Y las mermeladas Mirad las mermeladas Son mermeladas de frutas con tropezones Sí, cuando le damos al botecito Mirad que tienen los trocitos de la fruta Es como si Tocaboco hubiese querido hacerlas así como más naturales, ¿no? Como mermeladas ecológicas que todavía conservan los trocitos de la fruta Estos son diferentes quesos Quesos para untar Que son de sabor yogur griego, el azul De cebolla y chiles, el rosa Y de albahaca, el verde Y aquí os muestro la pasta preparada en cajas con tomate o con queso Y una súper caja de mochis Ese postre japonés tan rico Lo tenéis en diferentes sabores Ya sabéis que está hecho de harina de arroz Y es bastante saludable Que se me está pasando el tiempo volando estrellitas Y casi no llego a las recetas Mirad, la primera es pan de pita La segunda Yo creo que es un bocadillo de alubias negras Con aguacate Esperad que voy a poner aquí las alubias Veréis, veréis ahora ¿Veis? Lleva aguacate Con lo que me gusta a mí el aguacate Y lo sano que es Estos son, yo creo que son bolitas de mozzarella ¿Veis? El queso y al mezclarlo con el azúcar Queda tal que así Es una monada estrellitas Vamos con la siguiente receta Que es ramen Mirad, vamos a mezclar los fideos Con el filete de cerdo Y mirad que chuli que queda Mirad así en grande Que bonito Han utilizado muchísimo la imaginación Y nos han proporcionado esta tarta instantánea De frutas del bosque La siguiente receta es súper original Se llama dolma Y es un plato griego De rollitos de hojas de vid Con arroz y carne dentro Y la última receta Está hecha con garbanzos Y un poquito de aceite de oliva Y con ello que hemos hecho Pues hummus Es la actualización más grande Que ha sacado Tocaboca Tiene muchísimas cosas Hay que seguir probando y jugando Y por supuesto Divirtiéndonos tanto como podamos Estrellitas Estar atentos esta semana Porque vamos a seguir sacando Muchísimos vídeos De esta nueva actualización Nos vemos estrellitas Hasta el próximo vídeo Chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!